Y dice así, bizcocho, fíjate algo romántico así de bonito, habrá quien te quiera bien, habrá quien te quiera mal, pero no descansaré hasta comerme se está mal. Está bonito, ¿no? Ahora te tengo un atichivo, también a ti algo romántico, algo te dejé a ti más romántico, y dice así, bizcochito, quisiera hacer el agua de trinodoro para tener el reflejo de lo que tanto añoro. Aplauso para las dos, gracias Raquel, gracias Michio Preciosa, la verdad que las dos me dan impresionante bien, fuerte aplauso para las dos bellas.